¡No me lo hice! ¡Perú! ¿Por qué me pusieron color negro? Se me olvidó poner la moto Dale muchachos Dicen que... ¡Vamos, vamos! Hay mucha velocidad A ver, a ver No mami, yo no me acuerdo con que se arranca ¿Cómo se arranca? ¿La velocidad? ¡Ah, vale! ¡Me caí! ¿Cómo se arranca? ¡No sabías manejarme! ¡No me caí! 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 ¡Dame una bala! ¡Dame la bala! ¡Garro los dos ats! ¡No! ¡No bueno! Por eso no voy primero Ni siquiera voy primero Me acaban de coger ¡Ay que si es que mami! ¡Lo que está pasando! ¡Bala! ¡SÍ! ¡Bala! ¡Bala, bala, bala! ¡Primero Archer! ¡No, no lo quiero! ¡No! ¡Balita! ¡Bien! ¡Un caparasol yo solo, wey! No entiendo nada, wey. No pasa nada, no pasa nada. ¡Con permiso Nataran, con permiso! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡La recibo, la recibo! ¡Ya pasa, ya pasa! ¡No! ¡No! Hay gente a la que le toca una mala. ¿Qué es eso? ¿Con quién hace el trato con el diablo? ¡No! No puede ser la calle ahí. Ay, puedo aguantar a un pobo. ¡Hermano, no puede ser! ¡No quiero ser primer lugar, wey! ¡Miren eso! ¡No, mames! De cambio, hoy no, hoy. ¡No! ¡Voy cuarto! ¡No, mames! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Nos, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ustedes escogieron su color, wey! ¡Qué pedo! gente se puede derramar en este juego pero con balas y con eso la otra vez la otra vez hicimos lo mismo de balas bueno con la bala vamos a poner las canciones brasileñas pero para que todos los escuchemos yo también ocupo hay unos que tienen un kart el amarillo es su Ari es que quieren tu carro quieren tu carro muchachos y vamos en carros en un pinche bala todo el rato ay que paso vamos bala de nuevo bala de nuevo dale verga mi personaje se vuelve vacio por misión yo iba primero y me caieron dos cosas de miedo yo iba a ser tu personaje yo a mi me aventaron dos tortugas de carajo maldito le pasó otra bala vamos no me jodas eso es Shadon adelantame uuuh primero me meto con 3 horas seguidas doble 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 uuuh otro conches maldito en serio? me mando a la mierda no mami no mami uy uy pero que es eso? na mami uuuh uuuh uuh uuuuuh uuuh uuuh uuh uuuh uuuh uue uuuh uuuh uuuuh Cuando iba en primer lugar, me salió Tortuga Azul y me la aventé a mí misma. Pasé de primer lugar a Octavo, cabrón. O sea, la lanzaste... Me la lancé a mí misma. Es que estaba... Como me salió puro cañón, pues estuve spameando porque siempre me aventaban los demás Tortuga Azul. Y me salió a mí y me la aventé a mí misma. Y justo aparte iba en segundo lugar ahí, o sea, no sé qué ver... Este fue suerte, acá sí fue suerte. ¿A las cuántas baterías bajas se apaga el control, alguien sabe? Y al final ya no me dio ningún canal, aparte. Qué puta mamá. Ya lleva como siete. Soy tu salvador, papi, dime gracias. Me autosaboteo, sí, por eso me cagano. Porque si no me jodan ellos, me juego yo mismo. Cinco o seis, amigo, te lo juro que lleva más, eh. Qué divertido. Chicos, esta me siento para grabar, eh. Se sale el porcentaje. Un Yoshi de chill, güey. ¿Dónde está configuración, amigo mío? Ah, puta madre. ¿Pero no me salió? ¿Eso no me gusta. ¿Londres? Amsterdam. Amsterdam. Ah, que hay una mía, Amsterdam. Sí, sí, sí. Van a ir al de... A Kiram, Serdán, a Kiram, Serdán. ¿Van a ir al TwitchCon de octubre? ¿A la de San Diego? Sí, sí. Yo te voy a ir, yo te voy a ir. No, pero eso es hasta septiembre, ¿no? Es en octubre o noviembre. Sí, si no tienes visa, pues... A la ver, a la ver. A la ver, a la ver, a la ver. A la ver, a la ver, a la ver. No, a la ver. Vamos a la vega, amigo. ¡No! Sí, es la discusada. A la vegas es aburrido si no apuestas. No, a ver, a la ver, a la ver. Si vas de día. Amigo, ¿qué hago? El ídolo. ¿Qué carajo? ¿Qué? Apuesten, muchachos, ya saben. No puedo decir nada porque tengo contacto con... En caso de apuestas. ¿Cómo era, carajo? Le iba a jugar. No, güey, bro. Qué bueno que me dio cañón ahí a la... No, mame. No, de su madre. No, de su madre. ¿Qué carajo tiene cañón? ¿Qué carajo tiene cañón? ¿Qué carajo tiene cañón? ¿Qué carajo tiene cañón? ¡Ey! Cuando yo tengo cañón me agarro... Bala, 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 bala. Ay, no se ve ni pa' dónde iba. Ah, sí lo agarro. Pero acá el meta se le va a... ¿Qué carajo tiene cañón? ¿Qué otro? Solo el loco. El equipo más séptimo. What the fuck? Mames. Concha. Vengo fe. ¡Hola, verga! No, mi yo estoy blanco. Ah, mierda. No jodas, güey. No, no quieres cañón. ¿Cañón? ¿Cómo? ¿Por qué no creerle que le pegaba cañón? No puede ser, hermano. No, ¿por qué? No, porque... No, porque... No, porque cañón, no. Todos los cañones... ¡Pure la trala! ¡Voy primero! ¡Pure la trala! ¡Pure la trala! ¡Pure la trala! ¡Pure la trala! ¡No, pure la trala! ¡Ay, pure la trala! ¡Pure la trala! ¡Pure la trala! ¡Pure la trala! ¡Pure la trala! Oigan, ¿en qué lugar quedó Yoshi blanco? ¿Alguien sabe? No sé, ni idea. Mal. Era mi bot. Un bot, chavales. ¿Estos bots? Sí, porque se me descargó y me sacó. A la verga. No, ese tipo mío. Vamos a Vancouver, muchachos. A Vancouver. Pero si no pone un momento a cargar. Lo bueno es que esos controles cargan rápido. Sí, bastante rápido, de hecho. Sí, dirían a Taranto. Vamos a cargar uno. ¿Quién va a San Diego? Vale. Gamer del año. ¿Cómo se le sube la dificultad a un mano? Ah, pero está roto. Creo que están aburridos de jugar el normal y hasta que le meten a pura bala con... ¿Cómo se llama esa hueá, ese caparazón? Ah, vale. Por eso no le invitan. Todo gana. Vamos, exagerado. No, no. Vengan con el invitado, los culeros. Invítenme, cambios de opinión. Es en vídeo, es en vídeo. A mí tampoco me invitaron. No, pues ahí está. A la de Europa no sé si me gustaría ir, pero... Me dan un poco de... Ah, no, a la de París me invitaron, pero... Justo vio a España por la velada. Europa está bien lejos. Europa está chido, loco. Ufff... Ok. Venga, ¿con qué técnica chida? Viajar a Europa es muy pesado, ¿no? El viaje a Europa? Sí, es re pesado. Ay, no, en 200 no puedo... Depende. No puedo jugar con este controlito. ¿Por qué depende? No puedo hacer el business ver el business, la verdad. ¿El business? El que puede, puede. ¿Qué? ¿El que puede, puede? La mierda. Igual depende de la aerolínea, ¿eh? ¡Hola! Porque a mí la aerolínea es que va el business. Le voy a barrer, le voy a barrer y trapear. No vale ni la pena. No. ¿Cómo que full? Adelante, muchachos, adelante. No, no. Se lo he tomado muy personal. No, güey. No, güey. Tú también pensaste lo mismo. Ay, yo pensé que era el mismo. El propio juego de mierda, güey. Me soltó la pinche... El pinche cañón desapareció a media caída. Ok. Buena. 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 No entiendo eso. Nooo. Nooo. Qué carajo. Me cayó la de primero y no el primero. Vaya, estoy jugando con un control de mierda y voy segundo. ¡Vamos! Es el control, ese control. Es imposible, loco. El gameplay este será uno. No, 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 no. Pero otra vez. No, 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 no. No me gusta el moto, güey. No sé si el 200 será moto. Es cañón. Vamos, 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 vamos. Literalmente freno yo. No, 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 no. No, mami, ya la cae. ¡Ayuda! ¿Quién va primero, güey? No, no. Es que, güey, si no tuviera los tres... No sé. Se le da lo al primero, man. Adivina quién va primero, güey. No, 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 no. Eso ya no es divertido. No, 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 no. Ya le lancé algo al primero, a ver si cae. Pinche cañón va a ser más rápido. ¡Amigo, me caí con bala! ¡Eso es posible! ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, a ver. Si cae, si cae, si cae. Es ese es el más difícil. ¡No, no, 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 no! ¡Qué p***! ¡No, no, no! ¡Qué p***! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué p***! Primerito, primerito. Donde merezco estar, hermano. Otra vez Natalán y yo que compartimos premio, güey. ¡Ay, otra vez! Increíble, guau. Un momento guau. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Primer lugar! ¡Vamos! Esperen, esperen. Yo, güey, estaba en una campaña y apenas... Ahora compartimos con Shadon en Natalán. ¿Apenas andas qué, güey? Descargando el juego. No, 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 no. Pero te invitaron hace cuántos días, Julieta. No mames, güey. Mentira, no hace tanto, güey. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Una semana. No, ayer, ayer me avisó Shadon. Ayer le avisó el man. Ayer dice que Shadon no tiene su contacto. Tenía cosas que hacer, ¿ok? Es el Mario Kart 8. ¿Jugarte FTP hasta las 5 de la mañana? No sabes ni cuál estamos jugando. El 8. Dice el 8. De Luz. Déjame en paz. Ok. Mientras. Pues en lo que lo descarga a vosotras. En equipo, en equipo. En equipos, güey. En equipo. En equipo, en equipo. En equipo. En equipo. Tengo que capturar. Como insulto acá. No es mejor. Espérenla para que sean equipos. No, somos no lo mejor. No, no. Pero jueguen. Yo no sé cuánto la bandera se descarga. Es que se alcanzó coronaceli... Claro. O, bueno, sin equipos una más. Y cuando lleguen equipos ya, no sé. Yo quiero cambiar a mi mini, pero no sé si puedo, o sea, no voy a poder ver No, ahorita no, ahorita no, demora No, te va a tardar mucho tiempo Pues en equipo, ¿no? ¿Al azar o cómo va a ser? Igual del mismo, o sea, si es el chip ¿Son duos o se puede...? No, son los de dos equipos Este en dos equipos, como rojo y azul Pues eso es todo Bueno, hacemos una cosa Ponemos a Shao en el equipo de menos personas Y ya ¿Pero somos diez? ¿Y Shao en el Renu? Voy a tener que archivar mi Animal Crossing ¡Ay, no! ¿Pero si lo juegas o no? No Ah, pues ya ves ¡Ay, chape! Gente, ¿cómo es eso de equipos? Explíquense O sea, que nos pegamos, pero a mi vara no le cae al weón de mi team o algo así Puta madre, están bañando los midis ¿Qué pasó? No sé, mano Ni idea Puta madre, burro eres Pregunta P Mami, ya le pregunté cómo arrancar Ya no hay que preguntarle más ¿Cómo arrancar? Oye, el que le preguntó cómo arrancar quedó segundo ¿Cómo así? Pasa que en realidad ahora sí vamos a ir a las carreras de verdad Y ahí me van a hacer mierda weón Claro, acá hay que spamear y saber cuándo usar las balas nomás Pero si no No sé, mano Espero haberte ayudado A ver, nueva predicción Queda top 3 en la tabla general Ah, en la tabla general Nada, a ver Fuerzas, fuerzas Ojetos normales Nat desapareció Se fue a hacer algo No sé para qué pasa No, madre, güey Voy a hacer fútbol, pipí, déjenlo Pinche Nat Ah, bueno De verdad no, no está hablando Pues Sí, sí, pero él es el que Ya no falta nada, ¿no? Sí, literalmente él es el dueño de la pelota ¿Cuál es el contexto de tu foto de disco? Ah, sí Eso pues déjalo No, no estoy diciendo nada Gordofóbica, como siempre Pero, ¿por qué? Pero así no está Darick Eso es a lo que me refiero ¿Cómo no? No, no lo avisa en persona Nat sí quiere estar Déjalo O sea, ese es su ideal Hola, hola, hola Javine ¿Cómo la vamos a poner o quién? Equipos, equipos No sé Y todos los objetos Vale ¿Pero los equipos dicen random o si podemos elegir? Random, random, random Ah, bueno No, pero creo que Nat sí puede elegir los equipos Ah, deja, chicos Con que ponga Shadown en el que haya menos Pues sí creo que así está bien Sí, o sea, en el que esté menos 150 o 200 250 250 En el de menos pon a Shadown ¿Por qué Swaring se ve chiquito? ¿Chiquito? 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 ¿Cuánto mil? Exactamente ¿La vida real es una torre? ¿Bona que te valga, eh? Exactamente ¿Te valga? Que si el otro es bordo quisiera ser chiquito ¿Cómo escojo a los equipos? ¡Cállate! ¿Cómo escojo a los equipos? Cuando le das a enter O sea, cuando pones equipos Y le das a enter Debería decirte cómo poner los equipos Ah, vale, listo Personizar Y ya está, creo yo A ver Ándale A ver ¿Cómo pongo a Shadown? Pongo a Shadown En equipo de cuatro En equipo de cuatro Ah, vale O sea, con Vicky y con Akino Me voy Vale, vale, vale Muchas gracias Me parece bien Me voy Listo Me voy Vete ¡Yupi! ¿Pero a ti no te vas a pelear? ¿Qué emoción, Deba? ¿Vui a comer, Natalá? ¿Cómo, perdón? ¿Fuiste a comer? Hola, Hugo Sí Sí, fue a traer un cereal Fue a traer un cereal Yo también quería ir por mi comer ¡Hala! ¿Cuál de todos? Solo como choco gris, bro No, hombre Bueno, choco gris es got Chocapi es got Chocapi Me gustan mucho sus caritas No, no, choco gris es otra parte Con un carita, wey Azucaradas, unas got ¿Qué te borraron? Yo probé unas piratas, wey mono Y no me gustaron Muchas gracias Siul por tu supo, bienvenido Mano, en todos los vehículos te quieren ultra hard Para, pero no dijeron solo Mochila, digo solo Motocicleta Nunca he probado yo tampoco Ya estoy bien, al fin Vamos Conflays Con esos ganamos ¿Qué es ese mapa de porquería? Está bonito ¿Qué es ese mapa? ¿Qué es ese mapa? Me cambiaron de equipo Literalmente Si ganamos Si ganamos Si ganamos Yo carreo Yo carreo Yo no era rojo, yo era azul Dale, sin llorar, sin llorar, hay que ganar Fuego amigo Azules, no se peguen, entre ustedes A mil comandantes Azules, ataque A mil comandantes Azules Según yo, si la uso, le pegaría al primero Pero del otro no creo No, no, no No, ese es Vicky queriendo trolear No, 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 es que alguien me dijo Pero no estoy seguro A veces me trolearon, me trolearon a mí Ya no te creo, hijo Concho, te están viendo la cara, te están viendo la cara Ville Shabone, ¿por qué vas primero? Porque es bien traigar el perro Tiene que carrear, tiene que carrear, güey Ahora no importa, hay que ser Oigan, ¿por qué tengo banderita? Todos tenemos banderita, es de tu color Oh, es verdad, yo no tengo banderita, no, yo no tengo ¿Qué? Ah, sí, 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 sí ¿Qué equipo eres? ¿Qué? ¿Por qué me trae una roja para hacer? No sé, güey, no, güey, no, ¿cuántos somos? Nueve ¿Eres de mi equipo content? ¿Qué? Güey, güey, güey Ay, casi, perdón, perdón No, aquí no Ah, hermano, me piran una Uy, es que no le gané Vale Oye, le dieron bala a daddy, güey, un puto No, 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 me dieron, yo no Le dieron estrella No, por favor Estoy aquí para molestar un poquito Ya adelante Son como en sexto lugar y avientan todo para atrás Son idiotas ¿Qué dices? No mames Uy, paga Pero yo soy más idiota Uy, van dos tortugas me pegan lanzándolas hacia atrás O sea, si ya tiene como... Gente, mi equipo es el azul o el rojo Venga Tienes una bandera, ¿no? Ah, vale, vale Déjame la aviento, déjame la aviento una concha Espérate, contento Ah ¿Está en 150? ¿Por qué puro zongos? Es un cañon A mí, ya escucho Casi debe de cacar Los azules, por favor, vayan adelante Mira, adelante de mí este Suaren, güey, ahorita... Aguanta adelante Tantojo que este fuego pedorro me dé algo útil No Oye, sí le dio algo útil Ah, mira, ahí le dio, nos dio a los tres A mí también, a los últimos tres nos dio bala No, yo quería... Usar la contra suaren y también le dio No Ahí va, Pachadone No, pobre que me adelante Ah, Dari, que se me tiene ¿Quién quiere rayo? No Oh, los rayos son para ellos nada más, no para nosotros, güey No para ellos, sí, sí, sí Ya ves No mames, me tocó bala en cuarto lugar Me tocó bala en cuarto lugar No mames A mí solo me toca esta cagada No mames, sí No mames ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío, no quédale No, mamá, me la cagué Tú me pegaste ahorita, hijo de puta ¿Quién sexto? A la verga, lo hicimos más mierda Más cargado, pobre Sado Equipo, por favor Tú dos para atrás y las dos me pegan a mí, cabrón Más parado, ese equipo azul, eh ¿Te pesa la espalda, Shadow? Está bien, está balanceado, está balanceado, está balanceado A la bala estando en cuarto lugar, amigo, what the fuck Nah, es que estas mamadas qué, güey ¿Qué me la robaste, pendejo? Usaste, usaste Ah, usó la boo A huevo, a huevo A huevo A huevo No, no, ahora sí lo hacemos Literalmente los tres azules a bajísimos Vamos a remontar Estás balanceado, estás balanceado, estás balanceado ¿Por qué estás balanceado, güey? Me tienen a mí, está balanceado, claramente Vamos a ver, el mío, el mío, el mío, el mío Mejora, Natalán, mejora Pero yo soy, yo voy ganando, yo voy ganando Ah, eres nosotros Es el mapa de Yoshi, ¿no? Y todos somos Yoshi Ah, sí, eres nosotros Sí, pero va a estar balanceado, es muy fácil Todos somos Yoshi Pero, pero con ellos es muy fácil O sea, con ellos hay pura gente que sabe jugar El Yoshi amarillo que se cambia el pinche moto de mierda ¿Qué? ¿Qué es verdad? Pero hay una que no es Ah, pero a mí me dijeron un moto, mamá Pensé que me decías a mí, yo, guau, mi moto está bien Ah, mamá No, mamá, vas a llorar No, mamá, vas a llorar O sea, aquí haces el drama a todos, no O sea, yo pensé de estúpido No, ¿qué es esto? Concho, subí de tanto camino No me gusta usar motos No sé qué es el control de la moto, ¿no? Oye, ¿por qué sí? Voy detrás tú y ensayar, es una cagada Hey, Yoshi negro, quítate No sé Ay, eres cogido Nooo Hey, cuidado Oye, yo soy rojo, yo soy rojo, bro, cuidado Ay, conter, le vale verga, eh, con que al primer lugar él Yo me di cuenta Eh, que están mirando cosas para atrás, ¿qué le pasa? El natalán ¿Qué coño? Si yo estoy atrás de ti, imbécil Ay, perdón, no estoy medio para atrás, solo tiro, güey ¿Para qué lo tiro? Hombre, el color de ti, Miki Toma, pendejo Yo tenía por aquí, güey No, no tenía esta planta, me mordí No, 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 no Ok Ok Ya, voy último Ah, voy penúltimo Ay, mierda, es que está a mi hijo de index Uy, qué buen de rasteo, a la mierda La verdad es que no sé cuál es el camino, el mejor camino, voy a la larga Me tocó bala de séptimo, qué carajo Aprovechalo, aprovechalo, aprovechalo Se cayó, c*** Creo que me jodió, eh. Es un error matazo. Perdí lugares. No. Denle algo bueno, por favor. Bueno. Equipo, que arredenme. ¿Qué lugar vas? Último. No mames. Lo usé por error. No mames. ¡Noooo! Puta la madre, todo mal. ¿Qué? ¡Cuidado! ¿Qué es eso, Ari? ¿Qué le dio eso? ¡No jodas, hermano! Me arregataron todos al final, hijos de puta. ¡Papapapap! ¡A mira, ¿qué? ¿Me está pegando? ¿Si voy? Último. ¡Me pedí a mi tío, vamos! ¡Noooo! El octavo tira la bala para atrás, es un desgraciado, wey. Puta. ¡Qué necesidad, eh! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡No mames! ¡No mames! No, qué pendeja, wey. What the fuck? ¡Tiene una bala! Todo se puede, todo se puede. Yo también quiero una bala. Ya que están en eso, roten malas todos. Ahí le tiré electricidad. Buenísima, buenísima. ¡No mames! ¡No mames, wey! ¡No! ¡No! ¡Vamos, yo voy atrás tuyo! ¡No! ¡No jodas! Dale. No, hermano. ¿Por qué me das tus parafones? Ok, no está mal, no está mal. ¡Nie llegué, te acabo! ¡Ya! ¡Vámonos! Es imposible que ganen ustedes, eh. Mira. No es imposible. O sea, aquí jugamos como la mierda. Literalmente había un montón de rojo abajo y aún así ganamos los mismos puntos. Yo generalmente pensé que la primera fue por mala suerte, pero si te vas por la derecha donde eliges, literalmente bajas tres lugares. O sea, iba en tercer lugar y bajé a séptimo sin haberla cagado, solo porque me fui por la derecha, wey. Ya, yo sé. Vamos a Londres, vamos a Londres. Esa está montando, está montando. Vámonos. Esa es la última que está toda sender coediris, wey. Esa es la última o no? No, ¿verdad? No, no, no. Me voy a faltar. No, faltan dos, faltan dos. Es la última sender coediris. O sea, gente, todavía no perdimos, ¿no? Son tres, cuatro carreras, creo. Igual falta si no ganamos, la verdad somos cinco, wey. Mano, si pierdes me vuelvo rico. No confío. Ni porque tenemos a Dari ganan, eh. Ni con moto no, wey. Quiero cambiar este carro de cagada. Eso es un puto carro de cagada. Te vemos a Dari y a Suari. No. ¿Yo qué? Lo peor es que Dari es mejor que Suari y ella es la primera vez que juega. No, no, no. Es que no. Es verdad, es verdad, eh. Voy mejor que Kendi Kani, ¿qué mierda? Mentira, wey. ¿Sí? Chérame. ¿Quieres ver que no ahorita? Te apuesto, te apuesto. Uy, qué mal, hermano. No, no, no. No, no, no. Pasas de un beso. Ay. No, no, no. Tú no me digas esas mamadas, por favor, Suari. Ay, la piel es otra vez. ¿Se mueve la piel? No mames. No, ¿cómo me pegan eso? Uy. Pobre Vicky. Si te caen no juegues, Vicky. Vicky siempre se pelea con todos, wey. Sí, sí, sí. Ay, Dios. Es que se estampan como imbéciles. Pobre Kendi. No. Vicky siempre se pelea con todos, wey. No, me ha pegado el culo. No, me ha pegado el culo. Pobre Vicky, chocas. Voy, voy con ustedes en tercero. Que voy a matar al Kendo. No voy a hacer antes. Hola, hola, hola. Tranqui, igual no tengo nada. Va, me toca chingar mucho de Aula. Listo, primero, segundo y tercero. ¡Pero, pichado, une! ¡Pero, pichado, une! ¡Pero, pichado, une! ¡Pero, pichado, pero, pichado! ¡Pero, pichado, pichado! ¡No, pichado, pichado! ¡Pero, pichado, pichado! ¡Pero, pichado, pichado! ¡Pichado, pichado, pichado! ¡Pichado, pichado, pichado, pichado! ¡Pichado, pichado, pichado! ¡Pichado, pichado, pichado! ¡Pichado, pichado, pichado! ¡Pichado, pichado! ¡Pichado, pichado, pichado! ¡Pichado, pichado, pichado! ¡Pichado, pichado, pichado! ¡Pichado, pichado, pichado, pichado! ¡Pichado, pichado, pichado! ¡Pichado, pichado, pichado! ¡Pichado, pichado, pichado! ¡Pichado, pichado, pichado, pichado! Yo estoy detrás de ti viendo ¿Por qué ustedes están lentes? Vamos bien, vamos bien, team Vamos puro rojo dominando ahí ¡Vámonos rojos! ¡Vámonos rojos! ¡Vámonos rojos! ¡Otra vez! Uy, cómo tomó esas curvas ¡Uy! ¡Chadowne, ya te vi, hijo de puta! ¿Quién me pegó? ¿Qué mierda, güey? Tenía una plantita No puede ser, una hora tratando de remontar La venganza es muy buena, Chadowne ¡No! ¡A Mithia! ¡Yo qué, yo qué, yo qué, pendejo! ¡Tiras una bomba! No, yo no lo fui yo ¡Soy tu equipo, Mithia, la puta madre! ¡Ah, papá, sí, soy tu equipo! ¡Mithia, no te equivoqué hablas! ¡Cállate, estúpido! ¡Ah! ¡No soy médica, güey! ¡No mames! Segundo lugar, puta madre ¡No mames! ¡Sí! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada que le den puta, man! ¡Iba en octavo, no mames! ¡Si lo puedo rebasar, si lo puedo rebasar! ¡No mames! Esto está demasiado jodido, man ¡O sea, son seis puntos! ¡Oye, estamos a seis! ¡Son seis puntos, güey! ¡No cambia nada, no cambia! ¡Es que si aquí no me voy a tirar esa pinche! ¡Nah! ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¡Hay varias! ¡Hay varias! ¡Hay varias! ¡Pero confiado! ¡No quiero ni desmutearme! ¿Para qué tiro en la moneda, güey? ¡Cambite de moto! ¡No! Pero según dijeron... ¿Cuál? Esta moto, ¿no? Ya no sé qué pasó... ¡Uy! ¿Tengo que seleccionar algo? ¡Ay, la puta madre, faltaba yo creo! ¡Christian! ¡Muchas gracias a mano por tu sub de 16 en meses! ¿Tienes Switch y nunca has jugado Mario Kart? Sí, pero lo habré tocado dos o tres veces, ¿verdad? Y tengo la Switch hace dos años, creo... ¡Pero confío! ¡Ánimos, ánimos, ánimos! ¡Vamos! ¡Chau, va a quedar primero! ¡Nunca se cambió la moto de mierda! ¡No te quedas, no va a quedar último! Podemos calificar a Suari, ¿eh? ¡Al chile sí! ¡Ay, no arranca! Es de nuestro equipo, Conte. No importa, Suari. ¡Piu! 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 El Conter duerme pensando en mí, man. No se saca... Le traesco ping a la mano cuando lo saca de la boca, Conter, ¿eh? En el Discord y de repente vienes tú, ¡Hola! ¡Me dicen mi buena noche, Conter! ¡Ese... ¡Ese tía conmigo, man! No me saca de su boca el tipo, ¿eh? Literal está... ¡Joder! ¡Aye, Conte! ¡Por favor, Buenas noches, Conte! ¡Dime! ¡¿Pero por qué?! El que tiene que te diga Buenas noches. ¡No mames! Yo no fui, yo no fui. ¡Fue alguien que estaba grabando de mí! ¡Ese mapa como lo odio, hermano! ¡Como lo odio! ¡Con razón puse el otro! ¡Me chocaron 7 pendejos, cabrón! ¡Motre igual que delante mío! ¡No, WTF! ¡Combra, Slane, Funky! ¡Cómo se puede, muchachos! ¡A la madre! ¡Este mapa está fumado! ¡Ay, le di a Vicky sin querer, carajo! ¡Sin querer, dice! ¡No te vi! ¡No te vi! ¿Tú sí es Dimitir? ¡No, mamá! ¡Aventé la bomba! Natalán, tú y yo somos uno, Natalán. Sí, no te preocupes, yo pienso. Tengo dos estrellas atrás de mi... Yo estoy atrás de mi... ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? Yo... ¡Aventaron una danda azul, Shadun! ¡Pero aquí no! ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡Pero le probaron Natalán, eh! ¡No fue aquí! ¡No fue aquí! ¡No fue aquí! ¡No fue aquí! ¡Argreso! ¡No! ¡Me caí! ¡Uy, qué suerte! ¡No! ¡Me caí otra vez! ¡Usted es buena! ¡Está despidando! ¡Qué mala suerte! ¡El Shadun! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡No te vas a perder! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Eres Shadun! ¿Shadun? ¡No güey! ¡Se lo juega con su mental, güey! Es que tiene miedo, por eso dice eso. ¡Micta! ¡Tengo miedo acá! ¿Qué tal? ¡Micta! ¡Légate una esquina, ¿ok? ¡Ok! ¡Uy! ¡Vamos, Micta! ¡Ay no! ¡Cuantas rojas me están tirando! ¡No! ¡Aventaron una azul! ¡Aventaron una azul! ¡Aventaron una azul! ¡Aventaron una azul! ¡Una bala! ¡Oiga! ¡Y si tengo azul en la mano que no juego toda la partida! ¿O qué mierda? ¡No sí! ¡Aviéntale ya nomás! ¿Eh? ¿Contra vas en primer lugar? Sí, por ahora. Te protejo aquí, ¿eh? ¡No güey! ¡La aventó! ¡No! ¡La esquivó a mierda! ¡No! ¡Me caí! ¡La peché! ¡Me está frío! Igualmente me iba a perder una... una concha azul. ¡Naaa! ¡No puede ser! ¡Ele iba a ser una chinga! ¡Una roja se le había pechado! ¡No! ¡Es esto! ¡Me están pegando todo ahora! ¡Me están pegando todo! ¡Ah! ¡Para que hable! ¡Vamos! 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 ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Ele iba a pegarme! ¡Compré hasta el final a la mierda! ¡Nooo! ¡No! ¡Le dio bala! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Lo intenté! ¡No! 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 ¡No!! ¡No! 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 ¿Qué fue lo que pasó? A huevo, a huevo. Vamos, Daric. Si no fuera por mi 9, perdían. En algún momento dejé de ver al otro Yoshi Rosa. Si no fuera por Daric, nos humillamos. Yo soy el otro Yoshi Rosa. Es que Daric era, pues, el... Tenía que ir en el equipo que estaba dando. Vale, ¿ahora qué? ¿Cómo la quieren o qué? Y la Julia ya nos cargó, ¿no? Es cierto, no éramos 5-4, es cierto. Ese fue de 200 o 150. Este es mi última, eh. Fue de 200 o 150, Natalán. La última y me voy. Ay, no, acordes, como la puse. Ponle 200, ponle 200. Ponle 200, ponle 200. 200, 200, 200. Vale, 200 y los mismos objetos o qué? Sí, que Sarin se cambia la pinche moto, güey. Va, va, va. Oye, pero igual los teams se los pasó un poco por el logete, ¿no? Porque yo puse otros y... A mí me murió y todo. No, tú me dijiste que era así como tú dijiste. Me dio un problema, no me funcionó la capturadora. O sea, cuando tú dijiste lo de los teams. O sea, mi capturadora anda pa'l pico, y si pusiera el camlin con la cámara y desocupara mi otra capturadora, tengo que reiniciar mi stream, me da hueva. Si no quieres jugar el polo, puedes decirle, Julita. No, o sea, sí quiero, pero... O sea, tengo una capturadora, pero me tiran dos, güey. Llevamos una semana diciéndole y no preparó nada. Güey, no, una semana no. Me dijo ayer Shadowne. Me dijo ayer a mí. A mí me dijeron muy bien. Bueno, pero mi capturadora no. A mí ni me dijeron. A mí Shadowne me dijo, pero Shadowne, ¿esto no placer? O sea, ¿te tira error o solo se queda en negro? ¿Qué error te sale? O sea, miren, yo conecto todo bien y mi capturadora tiene una pantallita en el medio que prende una luz. Y cuando funciona, prende una luz blanca. Y cuando no, prende una luz roja. ¿Es el gato? Ajá. Y sale roja. Ajá. Y no captura nada. O sea, yo veo la PC y no captura nada. Ah, desconectala y conectala como 5 veces. No, ya lo intenté. Ahí me pasa. O sea, ya desconecta. Actualízala, actualízala. Aunque compran el gato, para que compren el gato. El gato muy buena. A mí me sirve chido. La recomienda a mi otra. La única buena. Mira, yo tengo una versión. Yo tengo raíz y a mí me gusta. Y es una caca. Mano, hago TikTok. Ya al pincho, dice. Bueno. Una partida más, creo. ¿Sabes qué cosa? Lo que pasa es que yo me infiltro acá. Como que trato de caer bien. Hablo chévere, no sé qué. Bueno, no, no hablo tanto. Que como no sé del juego, no sé qué. Prefiero estar concentrado y quedo último. Pero entonces trato de caer bien. Y ya cuando los invito yo al Pamel. Ahí van a tener que aceptar al menos dos de acá. Con que acepten dos de acá y me armé un Pamel Party. Mano, ¿por qué se ríen? Mi estrategia siempre fue llevarlos al Pamel Party. Lo peor es que todos ellos tienen Switch y tendrán Mario Party. Pero no sé por qué lo llevo al Pamel Party. Mano, Pamel no. No, por favor. A mí, pero el Pamel es God. Mano, a nadie le gusta esa huevada. O estoy quedando un séquito para jugar eso el lunes, de hecho. Voy a mandar Star Flyer y todo. Va a ser un día muy especial. Voy a jugar Pamel Party. Si no gano, me retiro del Pamel. Tus subs no más. No, da igual. El Mario Party es máximo para cuatro. El Pamel se puede hasta ocho, creo. Bueno. Así que son otros niveles. Otra cocina. Gracias a Dios. Fuera broma, no sé cuántos somos en el grupo, eh. Ya mínimo cuatro somos confirmados 100% para el lunes Pamel Party. Así que se viene. Papita y tú no más. Papita y yo contra el mundo somos. Pero Papita y yo hemos logrado este... ¿Cómo es? Convencer a las masas. Así que alguno que otro se habrá unido ya. Pasa que, ¿sabes qué cosa? Ya es como que... Yo digo, o alguien dice... Vamos a jugar Pamel Party. Nadie quiere. Hasta que el segundo dice... Bueno, yo también. Mames, ya son tres. Bueno, yo también. Puta, ya que son tres, yo también, ¿no? Entonces ya sí cuatro o cinco. No sé, creo que somos cinco o al final seis que dijeron que sí. Pero cuatro confirmamos. Mano, prefiero Overwatch. Pucha, mano. Influencia social. Eso sí, es verdad. Voy a poner de moda el Pamel Party, gente. Youtubers más seis videos de Pamel Party. Curiosidades de Pamel Party. Pamel Party crevipasta. Pamel Party antes y después. Ya va a comenzar, ya va a comenzar. Papita te aceptó por pena. Nomás dice mano. No, yo confío en papitas. Yo confío. Mano, TikToks de Pamel Party. Voy a subir, ¿no? Bueno, el día de hoy veremos. Esta explosión en Pamel Party. No me ha cagado. El día de hoy. Ella es su. Vas a matar al Pamel. Más de lo que ya está. Mano, papitas. Papitas nomás te acepto cuando no tiene nada que hacer. Está en busca de contenido. Ahí no van a aceptar. Tron de lucha, mano. No va. Oh. Tiene que participar en mi evento del círculo, pero... Va a ganar si viene. No. Miedito. Miedito. Están igual los equipos. Es para ustedes. No, no estamos igual. Están igual. Estoy con Shadow, Nicky y Aquino. No, tenemos menos. Shadow está en el demás. ¿Qué? No, no, no. Está igual. No están del gameplay chat. Bueno, chicos. No estamos muy lejos. No estamos muy lejos. Se puede llamar. Vamos Shadow, vamos Shadow. ¿Dari J va de nosotros? ¿Dari J va de nosotros? ¿Dari J era nuestro? Sí. No, man. Pero no cuento porque voy último. Es un 4-4. No, man. WTF. WTF. Loco, no mames. A 200 yo no juego, eh. Qué impresión en esta parte. No, ya valimos, verga. Yo voy a ser. Te voy cubriendo counter. Vamos, vamos. Con tu cuerpo. No. No. ¿Qué equipo 3? Concha subida. No, güey. Aquino, me fui contigo. ¿Por qué te seguís? Ni siquiera vi. Me fui contigo. Qué pendejos. A la verga. Me fue el vacío con Aquino. No sé, no sé cómo. No sé. Por la verga. Es muy rápido. No me gusta. No me gusta. Me caía en un segundo. ¿Y quién soy yo que está detrás mío? Yo, yo, yo. Yo soy azul. Es azul. Es azul. Es azul. Es azul. Es azul. Es azul. No se puede, no. Es horrible. No puede agarrar. No puede agarrar. Yo también me caí en hace largo. El nombre está muy rápido. Qué locura. 200 no están. No me... No, estoy sufriendo. Aventaron un azul, aventaron un azul. ¿Cómo que un azul? ¿Cómo que un azul? Ah, sí. Es azul. ¿Cómo se aventaron? Aventaron un azul. ¿Quién va a primer lugar? Yo, pero no sé ni cómo porque estoy jugando como la mierda. ¿Cómo pasó eso? ¿Me puedes quitar? Voy tan rápido que lanzo una verde y automáticamente contra eso. Me caí otra vez, me caí otra vez. Qué locura, qué locura. Fue muy rápido. Hermano, no le di a Shadow. ¡Qué huevada! No se puede andar. Me van por los hongos. ¿Qué? O sea, me está diciendo que perdí a lo último, el último puto segundo. No me he dado cuenta. No, qué último. Está horrible. Otra vez, otra vez. Somos una mierda, somos una puta mierda. La verdad. Siempre último el Shadow en el primero. No, no, en 200 no puedo hacer una buena curva, güey. Siempre me está un poco de rapar. Ay, no hay que derrapar en 200. No, no se puede. No voy a derrapar. Es increíble. Ay, no se puede derrapar en 200. No, se puede, pero hacerlo bien, güey. No sé. Yo vi que usó la B, mientras de rapo, para ir menos rápido. ¿Para frenar? Pero sí derrapas. Sí, pero a la vez, a la vez funciona. Ok. Prionter, quería que mi equipo ganara. Aparte, uno aquí vino a decirme que apostó mucho en atapezos y que... Mano, me duele mi hígado. Mírate un dodrael, por favor. Pero, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, solamente no me sé el mapa, ¿no, mano? Mira, dice, counter, porfa, queda por debajo de Natalán. Es que aposté por accidente y voy a perder una gran cantidad de natapezos. No, ese mapa de caga. Natapeso más de balón. Natapeso, vale más que los pesos. Es que están haciendo apuestos. Mira, lo dijo él, lo dijo Shao. Lo dijo Shao. Qué gran, lo dijo él. Lo dijo yo, pero ahora te cada segundo, por favor. Ok, lo voy a dar. Odio este mapa. Vamos, Vicky, se puede. Vamos, chicos. Animándose, vamos. Solo Karen está en su punto más atrás y a lo último adelantan. ¿Luego un Smash o qué? ¿Un Smash? No lo sé. Uh, un Smash. Un Smash. Nada le dijo nada. Yo sí quiero Smash. Yo sí quiero Smash. ¿Quién se cayó conmigo? ¿Qué me dio? Creo que... Mi concha. Espera, aquí no, 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 no. Ah, vale, vale. No, güey, no agarre. Esa conchita que tonto me gusta, bro. No, güey, no. Qué gran, caral. Obviamente, no te pongas el vaso a Pinky Party. Qué pendejos, Montes. No, no, no. No, 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 no. ¿Quién me quemó la cola, güey? No uses. No, 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 no puedo. Estaba la cosa de... No, pecheando como siempre. Yo me pego, pecho. No te preocupes, yo me pego. Me pego una, me pego una puta verde. Vicky, un lado, un lado, un lado, Vicky, un lado, un lado. Estoy a un lado, güey, estoy a un lado. No, ya me he caído el mapa. Qué pedo. No, güey, que tiene bala, man. No, no, sí, sí. Es imposible, me no puedo... ¡Me da por los ojos! No se puede, güey. Vamos tú y yo, Kripa. Vamos tú y yo, a ver. No se puede, no se puede. Éramos tú y yo, Kripa. Vamos por esto. Nosotros somos tus peores, güey. Dios santo. ¿Qué es esto? No voy a usar eso. Quítate, Kino, quítate, Kino. ¿Qué c... No, ya, 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 ya. Me pasó igual. ¿Por qué no puedo ir en reversa? No. ¿Por qué quería ser en reversa? ¿Qué pide eso? ¿Ves que quiero ir en reversa? ¡Qué carajo! Amigo, déjame despegarme. ¡Vale, la mierda! El sol está parado ahí. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos! 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 No, otra vez son los, güey. ¿Viste que hubiéramos? Me ha cagado. Estaba bien, gente. Me fui a la mierda al final. Me fui a la izquierda, man. Me fui a la izquierda. Me fui a la izquierda, man. Alcanzé a la que... El Soari, que alcancé, huevón. Soari encarreado, güey. No, no. Soari, me dio la espalda. No, valió verga. No hay forma hecha. No, oigan. ¿Tenemos que me ir de carro mínimo? No, güey. Pero es que van a venir la puntuación 17, 7 segundos. Es imposible, es imposible. Está muy rápido, pobre. Es imposible. Uy, no. ¡Ah! Pobre Shao. Shao, estás con pura gente que sabe jugar. ¿De qué hablas? ¿Cómo? A poco sí. Está con pura gente que sabe jugar, güey. Ya no he vivido. Y ya aprende a jugar, eh. Yo me vi un pinche tutorial. Gente, ¿ya comenzaron? Es que la diferencia es que nosotros estamos en un equipo con uno bueno, y el resto único con el normal, y ustedes son todos por el promedio. Esta está más chill, ¿no? A la mierda. Todo promedio. Sí, sí. Bueno, acepto Daric, pero ese es otro caso. Voy a probar eso. Ojalá. 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 Quiero decir que Suari quedó por debajo de Daric, eh. Según las estadísticas de la partida pasada. Vamos a tocar mi mapa, jamás. Mira, yo soy rojo, yo soy rojo. Qué pendejo. Vemos a ganarles de su casa, güey. Vamos a ganarles de su casa. ¡No! Sí, 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 hubiarlo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, caray! ¿Y lo malo? ¿Y lo malo? Ya ni saben arrancar. Ya no hay que irse a arrancar. Yo ni quiero arrancar. ¡A la mierda! ¡Y bolé, perro! ¡Y bolé! ¡Ruto! ¡No! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡Qué maldito! ¡Juego de mierda dejarme hongos! ¡No! ¡Usa los hongos, Vicky! ¡Para los atajos! ¡No! ¿Cuál es atajos? ¿Para qué atajo? ¡Ay, un chino! ¡A mí como sé yo! ¿A poco va? ¡China! ¡No, mentira! ¡Vale, vale, vale! Solo me mata. ¡No me la tires! ¡Guárdatelo! ¡Ya me caí para no tirarlo! ¡No mames! ¡Qué buena, Kino! ¡Qué buena! ¡Qué humilde! ¡Oh, Jotín! ¡Voy primero, no, güey! ¡Hola, verga, Tarik! ¡Muy buena, Tarik! ¡No tiene nada de las estadísticas! ¡Vámonos! ¿Ves? Es que no todo es ser promedio, ¿sabes? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh, mami! Ya comenzamos ya. ¡Tarik es más del promedio ahora mismo! ¡Push! Ok, estoy molesto. Toma el Shadone. ¡Guárdatelo! ¡No, ya no se puede hacer nada, man! ¡No, man! ¿Cómo? ¡Estoy al lado de Shadone! ¡Tarik! ¡Vámonos! ¡Para ti, Tarik! ¡Vámonos! ¡Primer lugar de nuevo! ¡Está extraño, Shadone! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Esto te freno? ¿Chadone, parpadeaste o qué pasó, hermano? Hermano, tiene quinto, WTF? ¿Qué? ¡No sé! ¡Aquí no quedó primero! ¡Aquí no quedó primero ese quinto! ¡Les ganamos en su casta, huevón! Imagínate, hermano, imagínate. No, no, el siento se encuentra mejor. ¡Qué malos son, eh! El siento se encuentra mejor. Pero es que es 21 puntos, el segundo tiene 10 puntos. En esta carrera, amigos. ¡Ya, por favor! No mames, la economía de WTF se está muriendo, la verdad. ¿Cómo se llama tu moneda, bro? No ha tocado ni un mapa menos que el primero, primero, primero de todo el mundo. Nos perdimos, ¿no, gente? Estamos recontra ganando, más bien. Mano, hasta Yoshi estará emputado. Se queda en segundo, creo. Se queda en segundo o tercero, ¿no? No me acuerdo. ¡Ginder, hermano, deja el Minecraft! ¡El Mario es lo tuyo! ¡Está madre! ¡Cayendo bocas! ¡Arroba mixtea! ¿Qué dijo mixtea? No sé ni qué dijo, la verdad. A mí se lo ofendieron. ¡Esta va a quedar todo bueno! ¡Esta va a quedar todo bueno! ¡Todos empiezan a ganar! O sea, se abren tampoco los más malos y aparte están en el equipo de menos personal. ¡Qué buena carrera! ¡Esta carrera me gusta, güey! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Friazo! ¡Friazo! ¡Friazo mi causa! ¡Friazo mi causa! ¡Inche pingüeno! ¡Friazo mi causa! ¡Friazo mi causa! ¡Friazo mi causa! ¡ime Paloma! ¡Bržiate como te lo intenté como teME sci-do atmosphere! ¡Ya Ronou! Esto es una mierda de esta carrera, güey! ¡Oye, cómo te llevas�bler! ¡La prescima primo Shblowing! ¡ že! ¡Espenso lespa de la B! ¿Qué? ¡Ay, fuck! ¡No! ¡Qué ratosas asqueradas! ¡Son muy chicos! ¡Me nerfearon por la trama, muchachos! ¡No! ¡Te voy a casar de esta manera! ¡Aquí no! ¡Aquí no, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Le pego la bala! ¡Le pego la bala! ¡Hola! ¡Chicas! ¡Muy último estéril! ¡Pero la concha es su madre! ¡Aquí se cayó el agua! ¡BALA! ¡No! ¡No! ¡Me hizo Hunter! Le tiró esto a Shaone ¡Toma! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Deja de usar a Comistia! ¡No, déjame! ¡Le dieron par! ¡No, no! ¡Mátame a la verdad! Así es el más... ¡Hací 200, bro! Así es en todo siempre ¡No va a haber! ¡Es así! ¡Sí, bro! ¡Aquí no! ¡Latalan! ¡Otra vez empate! ¡Lo otro vez empate! ¡Otra vez empate, mano! Oye, Vicky, si tienes 8 puntos porque quedaste todas en última Otra vez te empate con el otro lado, amigo Bueno, yo creo que... Pero ya nos tomamos 200, güey, qué puta mamada 200 Feliz compañeros, Ferpal, bienvenido por tu añito de sub Mano, Vicky llevamos jugando esos 2 años No sé si se puede como hacer manual eso O sin equipos, o sin equipos Sin equipos, pero 150, no se acudieron 150, 150 A vosotras, pero cómo la quieren, o qué Yo digo que 150, lo propongo Pero nada más le cambio eso, 150 y listo Cambio a los teams, cambio a los teams Cambio a los teams, cambio a los teams y 150, listo Ah, como tú veas los teams, como tú veas Vale, miren, 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 ya estamos aquí En la selección de equipos, pues ¿Cómo lo sientes más? Siempre va a quedar desnivelado porque somos 9 Nada, pero tiene... O sea, aquí no yo siempre quedamos en último No puede estar en el mismo equipo los dos ¿Sabes? Esa mamada aquí, güey, yo todavía no se leo con los manos juntos, cabrón Y Darick, sí No, 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 no Darick, Vicky, aquí A ver, no se le hagan en ninguna parte si no dicen cómo quieren los equipos Yo no quiero como equipo, pero, pero, estaba bien lo que había dicho al inicio Como dijeron al inicio, estaba bien, pero... Vale, mira, mira Eso no se vale Vale, está así Natalan Kendo, mi tía, Suarin, Darick Y counter shot, Vicky y Akino en el otro Listo Bueno, sirve, sirve, no sirve Bueno, no, en verdad no creo que sirva No, porque, repito Akino y yo en el mismo equipo Y de cuatro, no Vamos a perder Si no, si no, yo me quedo en el equipo Cambio a Akino o a Vicky No salimos entonces Natalan Kendo Esperen, no salimos, no salimos ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, mueva, usted no mueva los equipos No me deja que ver los equipos Me da como que un tiempo Entonces, tenemos que salirnos Para volver a hacerlo Vale, ok Ok, miren, ¿qué les parece este equipo? Miren, es, eh... Yo, pero puse en Discord Vale, ya métense a la partida, métense a la partida Métense a la partida Vale Me metí, me metí A ver... Igual, ¿no? ¿Qué les parece ese equipo de ahí que puse? No me sale nada Miren, miren Discord ¿Ya te metiste? A veces aquí no conectes adentro Pa, meterme Vale Vale, vale, vale Ah, ya, ya me salió Buen equipo, buen equipo ¿Qué? Ata la lanza de jugar, no a la lanza de jugar Vale, hazlo así, hazlo así ¿Van a seguir usando moto? ¿Que se metan a la partida? ¿Van a seguir usando moto? ¿O van a cambiar? Sí, no, igual, igual, igual Ok Bueno, Suarin, cámbiate la moto Ya, ya me estoy cambiando Ay, se hizo super chaparrito ese güey de lentes ¿Quién es? Le voy a meter nitro Es, es, Suarin Suarin A mí, ¿qué pasó? No, me sacó A todos, a todos, a todos A la verga, sacó a todos ¿Se le fue a internet, Atalán? No, 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 yo sigo acá ¿Ah? Me metí, me metí con Atalán Sí, 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 ahorita No, ahorita lo estoy creando No, ahorita lo estoy creando Ok, ok ¿Se ha producido un error? ¿No puedo enviar un mensaje desde acá? ¿Tienes como el de... El del PlayStation que podía mandar mensaje? Gente, eh... Me acabo de contar que tengo recién dos amigos Un amigo Ven, venía... Mi primer amigo fue en Kinder Literalmente Segunda Miki ¿Ya está bien? Ya, ya, ya Yo creo que así como... Como dijo... Es que creo que no hay nadie que tenga agregado yo ¿Es esta vez, Miki? Gente, eh... Ay, ya, ya me salió Suarin Ya me salió Miki, estás tú En el... En el... En el... En el... En el... En el... Ya me estoy uniendo, men Nomás que no me dejaba Porque me dio... A ver, yo también voy a elegir Oye, ¿por qué corrí como Naruto? ¿Cuál es la moto? ¿A cuál me uno leen? ¿Traction? Sí, sí, sí A la mía, a la mía, a la mía ¿Qué significa la traction? No, a nivel Shadow ¿A qué sirve eso o qué? ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces tú? No, Wichu, es... A ver, si son carreras sin bots ¿Por qué influiría entonces cambiar el CC? Es literalmente la velocidad a la que va el carro, güey Ajá, es eso 200 CCs que va en putiza Agarre ¿Ya son dos? ¿Ya son dos? ¿Qué en dos te consideras? Falto, falto yo ¿Cómo para ganarlo o superar a Natalán? Falta, llegó Natalier aquí, ¿eh? Únete con Shami Que si le considero uno como para ganarte A la vez ¿Qué, qué, qué? La creo, ¿eh? Vale, vale, vale Ya estoy, creo Natalier llegó 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ya, ya, ahora sí Sí, ya, ya A ver, por equipos Como pusieron... Como pusieron en el Discord ¿Cómo son los equipos? Como lo que puso Vicky En el Discord Contra ¿Hola? Shadow, counter, Kendo, Vicky Aunque siento que Kendo es mejor Que... A ver, a ver, a ver Voy a poner todos en el azul Voy a poner todos en el azul A ver, dicen... Yo ojalá Shadow, counter en el otro Y... No, 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 no Es que Shadow, counter es mucho ventaja Así lo pusieron, así lo pusieron Así lo pusieron ¿Qué no puso a Shadow y a counter, Kendo? Ya, da igual No es tanta ventaja Porque piensan que ustedes tienen 5... Póngalo como sea Ponlo al azar, güey Al chile A la puta vamos a perder Sí, la verdad Vamos a perder Al azar, güey Al azar, a la verdad Al azar Al igual, como sea, sí No, ya lo puse así Ya lo puse así como Vicky A todos, a la verga Ya lo puse así como Vicky Está bien, está bien Vamos a perder Kendo es muy bueno Parece Team con Shadow, counter O sea... Pero tú pusiste a Kendo ahí O sea, tú... Pero lo que dijo Vicky, güey No, ya va a la verga No perdemos, no perdemos Igual es la última, no pasa nada ¿Cuál es mi equipo? Pusieron 4 Glaciar de Rosalina Glaciar de Rosalina, güey No Pero Mario Galaxy Mario Galaxy, God, amigo Mario Galaxy, God Gente, ya no ha apostado Porque mi team ya no es tan 2-3, Jaria Voy a cagar Mano, sí A ver qué dice ¿Cuál soy yo? Akino, yo, Natal Lanzuari Y Mictia No, ya cagamos, güey Ya perdimos, güey Este equipo está súper desbalanceado Según yo Sí, ya cagamos, ya Pero Mictia lo puse, güey No, no pregunté tres meses, ¿ah? Yo les dije que en vez de Kendo pusieran a Mictia Pero luego dijeron Dejen de llorar Ocupaban a Kendo acá, güey Voy a bajar cerca por los... Chequen, no bot No, no mames ¿Cómo me dio uno, güey? Bueno, yo voy a último lugar Amigo, ¿pueden por favor? No, no te la diferencia ¿Vositas? ¿Se siente la diferencia? Sí, se siente la diferencia ¿Qué te siente, güey? Yo te llevo ahí segundo Ay, Dios, no vi No, amigo Uno con uno Pregunta de chiste ¡Dostia! Voy a ganar, voy a ganar ¡No! Es una moto es lenta ¡Shadow! ¡Dente, fallé! ¡Me tiró un cuadrote! ¡Mamés! ¡Déjenme! 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 ¡No! 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 Ok, eso no usarlo No usar, no usar rampa No usar rampa No usar rampa Estoy aprendiendo No, me da hasta miedo Derrapar ya Me quedé traumada Por las anteleras ¡No! ¡Aquí está el anteleras! ¡No! 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 ¡Mucha balas! ¡Muchas balas! Mucha ¿Otra balas? ¡WTF! ¡Amigo! ¡Las balas! ¡Ah! ¡Ahí no! ¡Hola Nat! ¡No te voy a hacer nada! ¡Nooooo! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ay! ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo que sí! ¡Aventaron azul! ¡Aventaron azul! ¡Qué estrellas! ¿Qué... qué... 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 ¡Qué primero verdad? ¡Que pregunte! ¡Yo tirar el azul! ¡Ay no! ¡Ya me caí! ¡Vale, vale! ¡&Va! Amigo, literalmente me tiraron como 5 cosas ahí bien raras Me está abriendo el dedo de lo que esparreó la... ¿Cómo ahora vi que quedó segunda? Está bien el Dari que la quiero... Porque me moría el último Yo iba segundo, me pasó una bala en segundo, huevón A mí me salió la bala al final, pero iba creo que en sexto No te preocupes, ya ahorita recuperamos Vamos ganando, vamos ganando estúpido Bueno, pero yo, yo, sabe, creo que... No se lo piensa en él, huevón Sí, obvio, obvio No está nivelado NoobMartin, hermano, bienvenido, muchas gracias por tu segundo mesecito Mano, recoge monedas, vale, pero... ¿Y de qué sirve la moneda? No sé de qué sirve la moneda Thank you, thank you Thank you Confía, confía, confía Confía, mi gente Sí podemos, sí podemos Seis puntos otra vez... Sí, sí podemos, sí podemos No, mames Pinche de Natalan, todo agresivo Ay, ¿por qué hice? ¿Ahora qué te hice? Claro, me lo he picado Oh, haber... Este mes Es que ahí te lo sé Es que ahí te envidia, bro, le envidia Te pegó una... Sí, laце, es envidiosa Sí, sí Ahí la han pegado muchas veces En el 예 No te salvabas hasta tocar el piso WTF se murió Aquí no, aquí les vale verga Estaban a remontar Madre Nos verguíamos allá Uy no, que fue esto Como no te dio eso Iba como en cuarto lugar y bajé hasta último Por esa bolsa de mierda No ven Perdón Dani, no te vi No No te vi Soy negro, literalmente No, yo no quiero un guito Los hongos y la moto Es muy mayor en el mío No, yo voy mal No puedo, no puedo Quítate, ¿quién es el azul? Nooo ¿Quién era el Yoshi blanco? Ah, este es un phototrol Verga, perdón Los bananas se lanzan atrás o delantera? Puta, no mames Natalan, alguna vez fuimos equipo Perdón Ay no, ya nada Me devolví Ay man Hay que pasar hasta adelante Van ganando mucho Nooo Tiene un puto Ah No pasa nada, no pasa nada A la mierda Un equipo, pendejo ¿Y qué? No, no puedo Verga Morales ¿Vamos? A mi vez Mi amigo, me robo los mis putos tres hongos Ni con malos alcanza ¿Qué mierda? No puedo ni driftear bien Ah, lo quiero pegar, a mi hijo Estaba indicando de robo y no hay tants Ok, ok. ¡Vamos! No tiré nada, no tiré nada. ¡Vamos, equipo azul! ¡Vamos! No, me da honguitos dorados. ¿Quién va de primero? No, yo, yo. No, Shadone, Shadone. Ya le tiré algo. Ok, ok, bien, bien, bien. No, güey. Una bala. ¡Vamos! Veo a Ali. Me va a caer la muñeca, men. Pinche micte a la verga. Estabas a la izquierda, güey. Solo para agarrar eso. ¡Claro! Tenías unos a la izquierda para ti, güey. No mames. ¿Es la última vuelta esta? Sí. Sí, es la última. La última, la última. No, yo ya no pude agarrar nada, güey. ¡Vale, Shadone! ¡Me da por un gol! ¡Te caíste, Conter! ¡No te caíste, Conter! ¡Estás teniendo algo! ¡Estás teniendo algo! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Lo tiré nada! ¡Hermano, Aron, tío! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 Tengo dos puntos, güey. ¿Cómo que último va a haber? ¿Qué diferencia hay? Cuatro. Ah, la por cuatro, eh? No, vamos. Por cuatro, güey. Por cuatro, güey. ¡Te pongas mi mano, por favor! ¡Me ha tocado el rostro! 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 Un baby parque. Glaciar, glaciar. ¡Paguen! ¡Paguen, dice! Puta madre. No, pues ya paguen, entonces... ¿O cuál es la apuesta? ¡Ja, ja! Mano, ven TikTok. ¿Qué es eso? Nadie te gana. ¡Azul! ¡No pierdo la fe! ¡Vamos, equipo rojo! ¡Vamos, roja! ¡Vamos, equipo rojo! ¡Aquí ganamos! ¡Vamos, Azules! ¡Vamos, Azules! ¡Todo nada, Azules! ¡Todo nada, Azules! ¡Azules! ¡Azules! ¡Hola, Azules! ¡La revivía, güey! No hay premio aquí. ¿Qué nos dijo Shadone, güey? Algo. ¡No, soy yo! ¡Hongo! Voy en noveno y me toca un hongo, nada más. Oye, siento que va más rápida este hongo. Por el mapa. Por el mapa, por el mapa. ¡Oh, hitos de carajo! ¡Madre! ¡Ay, carajo! ¡Ay, pensé que era otro hongo! ¡Aquí no vas bien, hermano! ¡Vas bien! Sí, si no me tienes nada, no mal esta vez. ¡No! Yo voy séptimo, pero remonto, no se preocupen. ¡Puta madre! ¡Me dieron una concha! ¡No! ¡Me robaron! ¡Me tiendo guanchazos! ¡Aquí no vas bien, hermano! ¡No pierdas la fe! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ramonto! ¡No hay pedo! ¡Ramonto! ¡No! ¡Me pegaron! ¡No! ¡No! ¡No jodas! ¡Puuu! ¡Me estoy poniendo para el último! ¡Arra, arra! ¡No! ¡Te lo juro, güey! ¡No! ¡La puta madre! ¡Hay que pegarme! ¡Sí, o sea! ¡Dios mío, güey! ¡De verdad es la f***ing moto de m***a en un carrito! ¡Con permiso contra el centro de tu equipo! ¡Les odio, güey! ¡Es que nunca he jugado con moto esta! ¡Ay! No, 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 esa bomba de... No mames. No mames. No puede ser que le deno bala, wey. ¡Huy bala! Ni me alcanza, wey. Alguien no tiene bala, wey. Ah, puede ser. Balas cada tres segundos. No mames, todos tienen bala, wey. ¿Cómo todos tienen bala? What the fuck, amigo. Otra vez. Amigo, ¿qué está pasando? Ok. No puedo, no puedo usar un puto hongo. Me cortaron y lungo, wey. Barre, wey. Tenía estrella después, pero estaba guardándola porque hubiera un puto hongo. Ay, no. No, 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 no. Amigo, déjame una vez, no iba último en mi vida. No mames. No, wey, ya no. ¡Te quedé, segundo! Puta, no quedé último, vamos. Me duele la espalda, mi tía. Se me cae el pelo, se va caer el pelo. Ay, ya no. ya no no puede ser ok, ok, seguimos ganando vamos ganando vamos ganando le dije que Kendo era demasiado en el otro team se los dije perdón, perdón nada, nada, Valo es skill mira, perdón, pero yo quiero glaciar si los objetos te la paso, soy mala chicos, ya full to 1, ¿eh? son seis o cuatro carreras estúpidos no pudieron parque bebé no, parque bebé, puta madre elijan parque bebé los que no han elegido hay tres por favor, parque bebé 18% no confío vamos, me toca, me toca vamos, vamos ese mapa me gusta a mí, está muy divertido ¿cuánto porcentaje, Sheldon? Mario Galaxy vamos, Azules, vamos esta va a ser la remontada, se gana late huevos, huevos con que Darren no quede último con eso es mi mapa, es mi mapá mira, no muevo, no muevo porque vamos a cortar y ya no estás bien a esta harina no, madre voy a todo, voy a todo, voy a todo, cuidado roba a tu octavo no, aquí siguen tranqui gente, llega el octavo no, no, que te vea como es que el solo me lao, ¿no? Es como que me rebasen todos o caerme en el mapa. El Akira iba arriba del mapa, ¿quién fue? Ok, estamos aquí en los Top 3, no nos peleemos. Vale. De hecho, yo estoy en el tercero. Me voy matando demasiado. Azules, azules. No es tan mala como para que no puedan carregar tres pros. No. Ok, ya voy no vendo muchachos. Remontas, remontas, que no remontas. A huevo. Equipo, díganme si alguien se acerca a mí para usar esta mierda. Vicky, voy atrás de ti, eh. Sí, por eso, no la quiero usar. Ay, no, ¿qué hice? Conter. La quise, tira para atrás. ¿Quién es el rosa? Confe, confe. No, ma. ¿Vos, Suari? ¿Qué haces por acá? Mamá, me escurrote, mamá. Pues siempre ando por acá. No, no, no. No, no, no. ¿Qué te quiso decir? ¿Qué te quiso decir, brudo? No sé. No sé. ¿Quién sabe que estoy delante de él y me avienta una bomba, güey? No, ma. Sí, sí, sí. Ya voy a no ver en el lugar, tira. No. No, me pegué. Verga las pulgas. Es que no va muy mal en esta, eh. Mictia, uy, tu banana. Perdona. Es estrategia, es estrategia. ¿Quién viene a traer a mí? ¿Qué te importa? Oh, man, es que me cae ahí, güey. Qué pelotuda. No, 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 no. Estoy jugando, estoy jugando, solo que ya sabes. Ahora sí. Ya conecté el mando. Ay, ¿por qué me manda hasta acá eso, güey? Minuto, ¿qué? Vamos, vamos, vamos. ¿Quién va en primero? Eh, nadie. No puede ser. No, no, no. No mames. No mames. No, vi una roja, la puta madre. Roja y azul. ¿Por qué todos tienen estrellas? No lo toqué, güey. No me acerqué. No, ni siquiera estaba cerca. Ay. No, la banana de mierda, loco. Ok, vamos, vamos. Nooo. No quiero agarrar. Puta, no hay va. Uy, no. Noo, Mictia. Me gané, vamos. No, güey. No, güey. Nooo. La Mictia. La verdad fue buena. Fue buena la idea. Fue muy buena. Fue muy buena. Amigo, estuve toda la partida. Estuve toda la partida. Cuarto, creo. Sí, sí. Pero iba al primer lugar. Vicky no es tan mala, güey. Vicky no es tan mala. Vicky no es tan mala. Vicky no es tan mala. Eh, cien puntitos. Vicky no es tan mala. Vicky no es tan mala. Eh, cien puntitos. La partida, Natalana. Let's go. Cien puntos. Cien puntos. Ah. Casi, cien. Casi, cien. Buena, buena. Eh, pero Natalana quedó primero, eh. También puyó. Imagínate, mira eso. Oh, man.